Música ¿Qué tal? Todos ya estamos aquí de nuevo con vosotros, esta vez desde la Academia de Pique en el centro de Barcelona. Quería hablar un poco de la relación entre los brazos y las costillas, sobre todo en la transición, que es lo que tenemos que intentar conseguir con el codo derecho para intentar resituar un poco los brazos delante de las costillas para facilitar un poco las cosas en la bajada. Lo que, quizás una de las cosas que más veo con los alumnos es un cambio, un cambio de la relación excesivo, un cambio excesivo de la relación entre los tríceps y las costillas. Al principio, cuando nos colocamos ante la bola, los brazos, los tríceps están más bien delante, delante de las costillas. ¿Vale? No están así de lado, no deben estar de lado. Están más bien delante, delante de las costillas. Y lo que veo muy a menudo en el arranque, quizás una de las tendencias más comunes que veo en el arranque, es enseguida, y lo he comentado muchas veces en otros vídeos, pues un arrastre, un arrastre del palo hacia atrás. Los brazos cambian un poco esa relación, los tríceps cambian la relación con las costillas. El palo empieza a ir excesivamente hacia atrás. Los brazos tienen una influencia excesiva sobre el cuerpo demasiado temprano. Y conlleva a toda una serie de cosas que queremos intentar evitar a lo largo del resto de la subida y la bajada. Entonces, al final de la subida, al doblarse el codo derecho, las manos se trasladan ligeramente a la parte derecha del cuerpo. Si partimos, si tenemos el esternón en el centro, las manos van hacia el lado derecho, van hacia el pectoral derecho. Y al final de la subida, pues los brazos se han desplazado un poquito a la derecha respecto a mi cuerpo. Pero lo que necesitamos en la transición es que vuelvan a colocarse más bien delante de las costillas. Y ahí el codo derecho tiene un papel importante y por eso no quiero ver el codo derecho excesivamente alto separado de las costillas al final de la subida. Porque para el juego amateur, pues le reduce las posibilidades de volver a situar los brazos delante de las costillas otra vez para afrontar la bajada. Entonces, estamos intentando evitar que arrastremos el palo excesivamente hacia atrás respecto a las costillas en el arranque y el resto de la subida. Queremos acabar la subida con los brazos más bien delante de las costillas para que el codo no tenga demasiado trabajo en la transición. Estamos intentando que el codo vaya hacia el ombligo, hacia el ombligo en la transición. Eso me está ayudando a resituar los brazos por delante de las costillas y eso facilita la llegada del palo respecto al cuerpo. Si los brazos están todavía excesivamente atrás respecto al cuerpo, dificulta una serie de cosas que queremos intentar conseguir en la bajada. Dificulta el cierre, el cuadro de la cara del palo. Es difícil hacer ese movimiento de la moto con la mano izquierda, con los brazos aquí detrás. Entonces, también hace que el lado derecho, la cadera derecha se meta en medio. Hay posibles conflictos aquí entre el codo derecho y la cadera y muchas veces acaba haciendo que el judo se acerque un poco al talón. Sockets, posibles sockets, etc. Entonces, estamos intentando conseguir que los brazos estén delante de las costillas para que el codo tenga menos trabajo, para que sea más fácil cuadrar la cara con ese movimiento de la moto. Desde la perspectiva frontal, siempre estoy intentando que el alumno acabe la subida sin nada de espacio entre los dos antebrazos. Veo muchos alumnos con espacio entre los dos antebrazos aquí. Eso es una señal de un codo, un pelín alto, pelín escondido. Y lo que quiero es ver ese codo, ese codo derecho más bajo, sin espacios entre los antebrazos. Y así tienen menos trabajo, menos trabajo en la bajada para poder resituar los brazos respecto al cuerpo. Espero que esto ayude y de aquí a poco estaré devuelto con vosotros más vídeos, más información. Muchas gracias, como siempre, por ver los vídeos. Adiós.